El artículo 11 para nuestra constitución, para vergüenza nuestra constitución, dice Artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada Imagínense esa manera, que en una constitución de un país diga eso Es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel Y uno dice, no, pero los que viven aquí son unas bellezas Bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada ¿Sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2 Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie Ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente Listo Con ese artículo, con ese Que nos aprendamos Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie Ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable Eso es lo que les quería decir, muchas gracias En un momento les tendremos las mejores entrevistas de Heriberto de la calle Y hasta aquí los deportes País de mierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!